Durante los meses de julio a septiembre, la empresa pesquera de las Tunas realizó la corrida de la cojinúa con la captura de 127 toneladas, cifra que representa un sobrecumplimiento del plan correspondiente al presente calendario. Estas 127 toneladas de la cojinúa se repartieron fundamentalmente en la red de pescadería, en la 14 pescadería de la provincia y se le entregó también a los organismos priorizados, fundamentalmente a la gastronomía y alojamiento para garantizar el verano en los meses de julio y agosto. La empresa, conocida comercialmente como Pescatún, desarrolla cada año la acuicultura y en el 2020 alcanzó 1.698 toneladas de especies como la tenca, la tilapia y la claria. De esta manera se impulsa la producción en la industria de croquetas, hamburguesas conformadas, masa de chorizo y de hamburguesa, albóndigas y filetes de pescado para su distribución dos veces por semana en la red de pescaderías de la provincia. En este periodo de pandemia ha habido una aceleración de la oferta en esta pescadería de distintos productos, de hamburguesas, croquetas, hubo una cantidad de pescado de mar. Nosotros conocemos que esto hoy no satisface la demanda de la población, pero bueno, vamos por un camino correcto. Esto está planificado en el 2025, nosotros estemos entregando 8 kilogramos por habitante en el municipio, en la provincia de La Tuna y eso llegaría a ponernos en la misma estándar a nivel internacional. Los productos que han vendido de Coginúa, el macabí, el machuelo, que son productos del mar, son accesibles para las personas y de buena calidad. Durante los próximos días, la empresa pesquera de Las Tunas inaugurará una fábrica para procesar 30 toneladas de embutidos y en el mes de diciembre iniciará sus producciones una mini industria en el municipio de Colombia. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Universidad de La Tuna.